Agradecemos al ingeniero Luis Alberto Rosas Cantero por sus palabras y ahora invitamos a Dean Vela Benstein, alumno graduando de maestría, a dirigir un mensaje a sus compañeros de generación. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar agradezco la oportunidad que me conceden en esta tarde de participar y saludarlos. Saludo respetuosamente a nuestras autoridades académicas, nuestros directivos, coordinadores y maestros. Honorables miembros del Presidium, gracias por su presencia. Queridas compañeras y compañeros, amigos todos, la voz que a través de este micrófono les saluda en esta tarde no pretende ser una voz única y aislada, sino el sentir y la manifestación conjunta del espíritu de toda una generación. Una generación que hoy levanta sus brazos en alto como símbolo de victoria al concluir esta etapa en nuestras vidas. Baso este breve discurso en las cinco preguntas del periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué hicimos? Llevar un paso adelante nuestra preparación mediante la adquisición de nuevo conocimiento con el cual se transforma nuestra realidad personal y nuestro entorno. Hemos llenado nuestra caja de herramientas con más y mejor equipo para aprovechar oportunidades futuras y vencer los retos venideros. Nos hemos preparado para ser agentes del cambio, impulsores del desarrollo, elementos de solución y generadores del progreso. Hemos hecho la diferencia entre el querer y el poder. Hemos comprendido que la mejor manera de crecer es mediante el esfuerzo por alcanzar nuevas metas. Hemos enriquecido aún más nuestras arcas del conocimiento. Y ahora, con este conocimiento debemos hacer inversiones inteligentes que propicien el desarrollo de otro nuevo conocimiento que conduzca siempre, siempre, a una mejora y beneficio para la humanidad. Compartir y ayudar al semejante, ennoblece al que da y educa al que recibe. México merece tener una sociedad educada, compartida y justa. Estudiar en México y para México es hacer patria. ¿Cómo lo hicimos? Con un sacrificio permanente de entrega y concentración, reduciendo las horas de sueño, incrementando las horas de trabajo, cambiando prioridades, abandonando algunos hobbies y en ocasiones haciendo de nuestro escritorio un comedor o de nuestra cama, un pupitre. Lo hicimos con cinco elementos principales. Valor, coraje, optimismo, fe y mucha participación. Lo hicimos con la convicción de que nuestros días reclaman mujeres y hombres de alta preparación y compromiso, de alta preparación y cultura, que amen profundamente a esta nación y que estén dispuestos a dar un esfuerzo sobresaliente por mejorarlo desde su trinchera particular, desde su trabajo, desde el hogar, desde la misión personal que alimenta la misión de un nuevo México. Un nuevo México libre de ignorancia y de mediocridad. Un nuevo México líder en el desarrollo profesional y a la vanguardia en investigación. Un México que alcance la delantera en la creación y puesta en marcha de nuevas empresas generadoras de empleos. Solo así venceremos los retrasos y los estragos de la pobreza. Nuestro esfuerzo entonces bien habrá valido la pena. ¿Cuánto lo hicimos? En general, en todo momento, fue propicio para avanzar en los reportes, tareas y proyectos. Pero sobre todo lo hicimos mientras otros perdían la fe. Mientras las noticias daban a conocer un nuevo crimen. En fin, mientras todo pasaba, nosotros nunca dejamos de hacer este esfuerzo. Siempre es tiempo para dar un paso más por superarnos. Siempre es tiempo de hacerle un bien a México. ¿Dónde lo hicimos? En cualquier lugar de la casa, en cualquier lugar de la ciudad o en cualquier ciudad que visitamos. En fin, en cualquier lugar con señal de internet disponible. La computadora fue nuestro salón y cada lugar físico una extensión del campus. La advertencia de Marshall McLuhan fue cierta. Vivimos en una aldea global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!